Pues en estos momentos no somos la excepción del fuerte invierno que se viene presentando a lo largo y ancho del país. En Pueblo Nuevo, pues, las últimas lluvias que han pegado en la parte de arriba del río San Jorge, pues, han abierto unas bocas en el corregimiento de Buenavista, que hoy nos tienen cinco corregimientos colapsados con las inundaciones. Acá en nuestro municipio tenemos el Chipal, el Deseo, Puerto Santo, Cintura y Nueva Esperanza, en donde cada uno de ellos han aportado, pues, muchas inundaciones de cultivos, de viviendas y, en fin, en general. Esta situación nos ha puesto a mirar qué hacer con nuestras comunidades. Por eso, en este momento, estamos haciéndole un llamado a toda la ciudadanía, a las empresas, a todo el mundo, para que se vincule con una donación para poder asistir a estas familias que están padeciendo hoy, que lo han perdido todo, no tienen de dónde echar mano para poder subsistir. No sin antes decirles que el municipio, con los recursos que tenemos, vamos a hacer un aporte para poder subsidiar a esas familias, que son aproximadamente 500 familias entre los cinco corregimientos que se encuentran apostados en las orillas de las ciénagas y, como es el caso del corregimiento Nueva Esperanza, que se inundó por lado y lado, nos dividía la carretera. Hoy, la carretera en cinco o seis partes está pasando el agua por encima de la carretera, de tal manera que este corregimiento se encuentra completamente aislado por los chorros que están atravesando las carreteras y ya se abrió otra boca en la parte del municipio de Plonuevo, de tal manera que son dos chorros que le están entrando a toda esta carretera. Y sin mencionar que deben haber alrededor de unas 12.000 a 15.000 hectáreas de tierras que tenían los ganaderos para sus animales y que también hoy se encuentran inundadas. Todas esas fincas que están en la orilla del río San Jorge están afectadas por esta inundación que hoy pues tiene a toda esta comunidad y a todas estas familias en situación de riesgo. Por eso, el día de mañana vamos a hacer una teletón en el parque principal para recolectar, para así, pasado mañana, ir a cada una de esas comunidades y hacer la entrega de víveres para que puedan sobrevivir esperando pues en Dios que estas lluvias mermen para poder, para que estas personas puedan quedar quizás en sus viviendas ya en terreno seco. Que lo veo difícil porque la ola invernal apenas inicia y ya estamos con esta situación. Entonces, queridos amigos, no me queda sino invitarlos para que el día de mañana acudamos, llevemos cualquier cosita que creamos que sea independiente, sobre todo víveres, para ayudar a estas familias, a las personas más pudientes del municipio de Polo Nuevo. Yo como alcalde pues voy a hacer mi aporte personal, además de lo que podamos, vamos a aportar por la entidad. Y en fin, hacer un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Señores, necesitamos la clave para poder montar las personas afectadas en estos momentos por la ola invernal. Si no nos dan la clave no podemos reportar la información. Estamos pegados por eso, se le ha llamado a la Unidad de Gestión de Riesgos Departamental y a la Unidad de Gestión de Riesgos Nacional para que nos ayuden a todas estas poblaciones que tenemos en situación de riesgos en estos momentos. Mil gracias y de antemano agradecerles por lo que podamos hacer por estas familias que tanto necesitan del aporte y la solidaridad de los habitantes del municipio de Polo Nuevo, así como las diferentes empresas que hoy se encuentran explotando yacimientos de hidrocarburos y demás en nuestro municipio. Muchas gracias.